Parando de milenarios, Miguel Molívar, Arribillaste, del Tiro Rang, Pajerate, el campeón nacional, Freddy Borrego, Tal Rey, Grupo Veneceres, Milagrosa, Humberto Ramos, Encabildo, de Agropecuera, Milagrosa y Centauro, Rayan Laya, Tengue, de Safari Ranch, Alamanga, Correones. Torino abierto. Torino abierto, Torino abierto, Chirigua, 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 Humberto Ramos, Encabildo, Agropecuera, Milagrosa, Talaga, Arribillaste, Amando Cruzado, Ramón, Amando Cruzado, Mera, Centro, Alamanga, Cera, Partado. Y el Tiro le salga. Caraca, 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 sí, señor, Filodomo. Miguel Bolívar, en Arribillaste, Palta, Ponga, La Manga, Cera, Partú, y por el Filo, El Lomo, Campania. Padrote, Padrote, Freddy Borrego, Tal Rey, que se echó allí donde lo ven detrás del toro, no lo dejó caer en lo que pasó Ferrastrillo. Camiondito, Amando Cruzado, el campeón nacional, Freddy Borrego, lo pierde y lo recupera. En el caballo récord, el colega nacional, Tal Rey. El grupo de venezales, Jean-Pierre Fernández, Cheo Fernández. Ahora que se va, Camiondito, Trochandito, el toro, buscando la zona de los corales, con el campeón nacional, Freddy Borrego, Tal Rey. Padrote, de la Maja. Por la taranquera, se la partú, y por el Filo, el Lomo, Campania, Jean-Pierre Fernández. Caraca, Caraca, Caraca. El subcampeón nacional, Miguel Bolívar. Arribiante, el tirarrán, que se echó allí donde lo ven detrás del toro, no lo dejó caer en lo que pasó Ferrastrillo. Dos minutos, dos minutos, le retan al toro para hacer el coleón. Indica el chico del tiempo, toro que se para, seguir corriendo a otro buen toro. ¡Epa, coleadores! ¡El divino niño! Mera, al centro de la manga, se le apartó Bolívar, y el toro lo largó. ¡Ya cobró dueño! Padrote, hace rato. El campeón nacional, Freddy Borrego, Tal Rey. ¡Epa, cuidado, saquen los cabaños! ¡Vamos a la bienvenida, mi compadre Andrés Moreno! ¡Un minuto! Y a su señor esposa. ¡Se para entrar a Carina de Moreno! ¡Aguara donde llegó Carina, vale! ¡Amanza ese león! ¡Vamos a hacer una copa Carina y otra Patricia purificando! ¡Amanzaron ese pat de león! ¡Ahora que se va camiondita! ¡Con treinta segundos se le apartó! ¡Y el toro lo largo y se le fue arrastre! ¡Carabao, Carabao, 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 Centauro de Carabao! ¡Raya, Laya! ¡Dingue! ¡Safari Run, otro que no lo dejó caer! ¡Urda presentada por la gente de Transporte y Construcciones Alianza Hugo Carrillo! ¡Hierro, Caldea! ¡Y Jack, Transporte Jack! ¡Tiempo vencido, tiempo vencido!